Muy buenas a todos y bienvenidos. Yo soy Laura Celvallo y hoy traemos al Android Libre la primera toma de contacto de los Galaxy S24, S24 Plus y S24 Ultra. Samsung ha presentado en Estados Unidos sus nuevos tope de gama. Estos terminales han sido anunciados, pero nosotros hemos podido pasar unas horas antes del lanzamiento, también después del lanzamiento, hemos ido a Estados Unidos, para ver cómo se comportan, cómo son, qué novedades traen. Los tres modelos son bastante continuistas con respecto al diseño, pero hay algunos cambios importantes. Por ejemplo, los S24 Plus y S24 mantienen el tamaño, pero la pantalla es ligeramente más grande porque el marco se ha reducido brutalmente. El diseño parece una maqueta, la típica maqueta que ponen en las tiendas de móviles físicas que tú dices, esto no podría ser así en realidad. Pues sí, es increíble. El S24 Plus, por ejemplo, me ha llamado muchísimo la atención. Pero la estrella, por supuesto, es el Galaxy S24 Ultra, que estrena un cuerpo de titanio. Está disponible en cuatro colores, pero los cuatro mantienen un perfil perimetral de titanio. Algunos coloreados, otros no. A mí el que más me gusta es el color titanio tal cual, en la parte trasera y en el marco. Es un gris muy elegante, que puede parecer un poquito aburrido, pero a mí ya os digo que me parece súper bonito. Eso sí, estéticamente es muy difícil de diferenciar de un S23 Ultra, al menos para los menos avesados en la tecnología. Pero eso ya pasaba con respecto al S22 e incluso el S21 Samsung. Se ha mantenido, como digo, muy conservadora, pero al tacto los móviles son muy buenos, muy cómodos y con unas pantallas incluso mejores de las que teníamos antes. Y hablando de pantalla, lo que más me ha llamado la atención no es el aumento de brillo hasta los 2600 nits. No es la resolución, no es la calidad de los colores. Lo que más me ha llamado la atención es un recubrimiento antibrillo que ha aplicado Samsung en el Galaxy S24 Ultra. Y aquí lo estáis viendo comparado con un S23 Ultra. El cambio es brutal. Se nota muchísimo y es algo que se agradece porque en ocasiones el brillo puede dificultar cómo usamos la pantalla. Solo esto, en cuanto a la pantalla, ya me parece un avance lo suficientemente importante como para tener en cuenta este móvil a la hora de comprarse este o alguna alternativa, claro. Donde no vemos cambios es en la velocidad de carga por cable y en la velocidad de la carga inalámbrica. Tampoco en la batería del Galaxy S24 Ultra, pero sí en las baterías de los Galaxy S24 y S24 Plus, que sumen ligeramente un poquito el amperaje. Tampoco una cosa loca, ¿ok? No vayáis a pensar que vamos a tener una autonomía muchísimo mejor. De hecho, tendremos que probarlos porque los procesadores son nuevos. El Exynos 2400 en el caso del S24 y el S24 Plus. Y en el caso del Galaxy S24 Ultra tenemos el Snapdragon 8 Generación 3. Todos estos procesadores están diseñados para poder utilizar la inteligencia artificial que incluyen y que vamos a tratar en un vídeo aparte. No voy a hablar aquí de la inteligencia artificial porque se me haría el vídeo larguísimo. Pero si os interesa que sepáis que en el canal tenéis un vídeo exclusivamente hablando de las funciones de IA que incluyen los S24 Series. Y en cuanto a memorias, 8 GB de RAM en el caso del S24, 12 GB de RAM en el caso de los otros dos. Memorias que van desde los 128 a los 256 GB en el caso del S24. 256, 512 en el S24 Plus y 256, 512 y 1 TB en el caso del Ultra. No vemos cambios en el ESP, no vemos cambios en la resistencia al agua, por ejemplo, que se mantiene, por supuesto, el doble altavoz, la NFC, el GPS de doble banda, el Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Todas esas cosas, ya sabéis que obviamente los mejores móviles de Samsung lo van a tener. Sí que se incluyen novedades en cuanto a los elementos reciclados. Cada vez Samsung utiliza más elementos reciclados, quiere utilizar más en el futuro. Eso al comprador a lo mejor no le importa mucho, a lo mejor sí, pero que sepáis que es algo en lo que Samsung se está esforzando. Y luego el sistema de cámaras se mantiene más o menos igual en el caso del S24 y el S24 Plus. ¿Por qué? Porque tenemos un angular, un gran angular y un zoom óptico de tres aumentos. Donde hay un cambio sustancial es en el S24 Ultra, porque se mantiene la estructura, es decir, angular, gran angular y dos teleobjetivos, pero en este caso el zoom de diez aumentos se pierde y se integra uno de cinco aumentos. Desde mi punto de vista es un acierto. ¿Por qué? Porque por software luego se pueden llegar a los diez aumentos. Y he hecho pruebas y no, no llega a ser de la misma calidad que el zoom 10X del S23 Ultra. Es normal, es un zoom híbrido, no es un zoom óptico. Pero se agradece tener un zoom óptico de cinco aumentos. He estado viajando últimamente con el S23 Ultra, he viajado a China, he viajado a Corea, he viajado a Portugal y yo hago mucha fotografía de arquitectura. Y el zoom 10X está pesado para gente como yo, pero incluso para mí el 10X era demasiado lejos. A veces el 3 se me quedaba corto, el 10 se me quedaba largo y en medio hubiera agradecido un 5X. O sea que yo creo que es un acierto lo que ha hecho Samsung en el S24 Ultra con respecto a las cámaras. Tenemos también novedades en cuanto a las cámaras, digo, en función de la IA, de la Nightography, como lo llama Samsung, es decir, el hacer fotos y vídeos de noche o con poca luz. Pero todo eso lo tendremos que ver en el análisis. Esto ha sido una toma de contacto, una sensación muy positiva la que nos ha dejado los Galaxy S24 Series, sobre todo el S24 Ultra. Ahora, y me ha dado la sensación, aunque tendré que probarlo para confirmarlo, de que ha habido más salto entre el S23 y los S24 que entre los S22 y los S23, o los S21 y los S22. ¿Por qué? Sobre todo por la inteligencia artificial, obviamente. Pero también con algunas cosas con respecto a la pantalla, a las cámaras y demás. No son grandes saltos, ¿de acuerdo? Es una evolución iterativa. Pero la inteligencia artificial puede ser el elemento puntual, elemento clave que haga cambiar esa sensación de ser una iteración a un cambio sustancial. Tendremos que probarlo también en el largo plazo para verlo, pero tiene muy buena pinta. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribíos al canal, marcado la campanita y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!